¿Alguna novedad? ¿Alguna novedad? No, ninguna, ahora voy a ver si hay alguna novedad. ¿Estamos en horas decisivas, Chiqui? Voy a ver qué, no sé todavía. ¿Chiqui, estamos en horas decisivas por Jorge Sampaoli? No, Jorge Sampaoli es el técnico de la Selección Nacional. ¿Está cuándo? Tiene contrato. ¿Y serán las próximas horas el técnico de la Selección Argentina, Jorge Sampaoli? Hoy llega su abogado, se va a reunir directamente con los máximos dirigentes del fútbol nacional para ver qué pasa. Por lo pronto, Sampaoli dijo que no va a dirigir a la Selección Sub-20 y que en las próximas horas estará confirmando la lista que va a viajar después a Valencia para ser parte de un torneo juvenil. Vamos a esperar, se dice que son horas decisivas para saber qué pasa con Sampaoli, si sigue o no y si viene otro técnico a la Selección Argentina.